Raza, aquí mi primo se va a volar la caseta de cobro y así se hace la noticia de cobro Bye! Chavita agarrá cura No pues Valió madre Nos agarramos la caseta de cobro porque no traemos dinero Fuimos a trabajar y no nos pagaron Ni modo que nos sigan Pero bueno gente, aquí vamos en carretera Vamos para Culiacán Ahí si lo siguen Es grande broma Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Espero que estén muy bien, amigos En el video del día de hoy les traigo un video Pues también lo voy a grabar algo en la construcción Algo en la obra, pero el día de hoy Esta vez va a ser en un rancho Este rancho es llamado Terreros Este rancho vive familia de nosotros ¿Por qué vamos a trabajar para allá? Vamos a trabajar para allá porque en la casa del Coma Marcos No nos han llevado el material Que se ocupa y entonces Pues que procede, pues no vamos a hacer nada Vamos a estar de Oquis Y pues preferimos ir para allá a chambear Ya que salió este jalecito ahí De imprevisto y pues vamos a salernos para allá A ver que sucede al rato Vamos a aprovechar y chambear para allá para sacar billetillos Así que pues sin más que decir Gente, acuérdense de seguirme en mi Instagram Ya saben que esta como JJReyesMX No se les olvide seguirme para que no se pierdan Ninguna notificación o cosas que suben ahí Dinámica y todo ese rollo, pero bueno Aquí viene Chavita de Chuples Saludos de raza chavita Saludos, saludos, saludos Ahí vamos para Terreros Ahorita vamos a chambear Ánimo, pues ahí lo grabo Y viene un primo también aquí en la camioneta Manejando un viejón Pero no quiere que lo grabe Porque pues Razones personales Se prefiere mantener anónimo el viejo Así que Pero bueno Sin más que decir Continúan viendo este video Y nos guachamos al rato Aquí van unos guatos enfrente Y para que vean Como que le sobraban espacios ahí Le sobraban espacios Y no se vieron donde ir Ese era Ese va aguitado con el sombrero Va llorando Porque lo dejó su novia Llevan sandillo A los viejos Pero pues ni modo Que le vamos a hacer Ya volteó uno Porque ya saben que lo estamos grabando Miren ese verano que no está grabando Saludos a los viejones Si llegan a ver este video Que su compa JT Reyes Escríbanle ahí Nosotros éramos los vendedores de sandillas Veníamos bien a gusto Ni solo había aparte Saludos gente Ahí andamos Se va riendo el viejo Hasta que llegamos a una parada técnica Al auto Venimos a recargar pilas Porque no desayunamos Y vamos a caminar a este cochinero Que bien nos alimentamos Nosotros Un Amper Para agarrar pilas más chinas Ya tenemos otro mi primo Y el chavito también Ahí trae unos sueros Porque va a estar más chinas El calor al rato Mira Amper Ahí nomás Clevada Y se me olvidaba decirles Quiero agradecerles Porque la neta Ya llegamos A 22.900 suscriptores Nos faltan 100 nada más Para llegar a los 23.000 Estoy contento Me siento chilo Porque nunca me imaginé Tener un canal de vlog Honestamente Y llegar a esta cantidad de suscriptores A lo mejor para ustedes Son poquitos Pero realmente Si lo dimensionas Son muchos suscriptores Y pues estoy contento Estoy agradecido con toda la gente Que sigue apoyando Con toda la gente Que comenta buenos comentarios De buena vibra Se sienten chingones Esos comentarios chilos Y los que comentan Pues también Son buena vibra La siguiente meta Para finalizar este año Me gustaría terminar con unos ¿Qué te puedo decir? Unos 30.000 suscriptores Estaría chingón Yo creo que si se puede Si ya llegamos Prácticamente Tenemos 23.000 No creo que No subamos 7.000 suscriptores más En lo que resta del año Estaría Super chingón Pero pues bueno gente Ahorita Me voy a tomar este Amper Nos vamos a comer Los pingüinos Y unas sabritas Ahí para agarrar pila Más ching Y pues para llegar Dependida Con algo en la panza Pero bueno gente Continúen viendo este video Y pues nos echamos El ratillo Amigo pues aquí ya casi Venimos llegando El ranchito ya Aquí nomás esta curvita Para llegar al rancho No creo que es un rancho No es un ranchito chiquillo Pero pues Aquí vamos llegando Mira aquí adelante Se va a ver a la derecha Mira ahí dice Terrero No sé si se alcanza Ahí estará Terrero viejo Y venimos llegando raza En esta parte Donde se ve aquí La racita esta Este viejo Es un huevo que está aquí Este Es donde agarra señal Porque ya para allá Para adentro Ya no agarra señal casi Ahorita Le voy a grabar para allá En el lugar Donde vamos a chambear Perdón Este desmadre Que es una chiquita Desamarrando a esa madre Que él lo amarró Y no puede ser malo Desamarrarlo ahora Se apretó más así Pero Aquí andamos llegando ya Aquí estamos Este venía todo entumido Porque venía en un pinche lugarcito Que no hombre compas Voy para acá a grabarles Para que vean Donde vamos a hacer Este Este relajo Como pueden ver aquí plebes Pues estamos en un rancho Pueden ver aquí Todo este Monte Este aquí Ya está hecha la primer El primer hoyo Aquí se van a hacer unas zapatas Unas plantillas Y acá también plebes Aquí no Acá nomás está comenzado Así le pegaron una Nomás una raspadilla Con la máquina yo creo Pues valió mal Yo pensé que ya iban Ya iban a estar Según los iban a A dejar preparados Nomás para llegar a otros Y hacer todo el relajo Es más Para ahorrar unos tiempos pues Pero pues tenemos que Cuadrarlos bien Yo creo que hacerlos Un poquito más profundo No sé Ahorita vamos a ver qué rollo A ver qué dice chavita Pero yo creo que Aquí va a ser la entrada pues Va a ser la fachadona de la entrada Aquí así Este Pero pues bueno Lo bueno es que aquí hay Hay arbolitos Hay varios arbolitos Lo bueno es que en los ranchos Siempre hay muchos árboles Para De perder a poner Sombra Este Pero pues bueno gente Ahorita vamos a bajar este Este desmare que está aquí Y ahorita le sigo grabando plebes Así que continuamos Guachi plebes Aquí acabo de ver arbolita Desde que se imaginan Que son esas cagadillas Parece Choco Crispi Parece Choco Crispi Mira si quieren Choco Crispi Vengan agarren a esta madre Y nomás a comprar un litro de leche Y fierro Guachi Parece Choco Crispi a la bestia Pero bueno Esta madre Es excremento No es popo Es cagada Como decimos todos A lo brusco ¿De qué quieren que es? Comentenlo ahí abajo Es de murciélago plebes Ahí están los cuatro Están dormidos Los hijos de la chingada No se quieren despertar todavía Están bien a gusto los locos Aquí nos vamos a quedar pleba En esta casita Está bonito Se mira bonito Bien pintadito Vamos a quedar el día de hoy Hoy es viernes Si terminamos mañana temprano Me voy con ellos Si no terminan temprano Yo me voy a ir Porque tengo cosas que hacer Mañana sábado una tarde Aquí una chivita que al menos Se viene alistándose Chau chavita ¿Cómo anda? Aquí ya andamos Enseñando cuerpo el viejo Mira Allá Ahorita me voy a poner una manga larga Yo Y alistarnos Porque ahorita vamos a bajar Achele chingazos Porque si no se va al día Y no vamos a hacer nada Ahorita le sigamos grabando plebes Que sigan viendo este Clebada pues aquí venimos Por este paisaje Mira el montecito verde Ya no se están verdes Porque pues ya no ha llovido Y pues pega el sol fuerte Y se secan las ramitas Pero miren como se miran los cerros para allá Si hubiera venido en el día Que en el tiempo que Recién llovimos Pues se miran más perros los cerros Aquel cerro está grande Más que pues aquí en video se mira chico Pero está grande Ahí se mira más chico Y por este lado Había una chavita atrás Se quiso de atrás Para que le pegara al aire Más chino Ahí viene el viejo Se da cuenta que lo está grabando uno Ya cuando se mira el video Va a recobrar el viejo Aquí venimos nosotros Con el paisaje Vamos a buscar el material Porque para la gente Que se puede imaginar En los ranchos Es un poquito más complicado Lo más complicado pues Buscar el material Pues tienes que ir A una localidad Donde esté más transitado Como por ejemplo Aquí cerca está Guamuchil Y es lo más cerca pues Guamuchil aquí Entonces ahí uno quiere Buscar material Pero pues es mucho más Pérdida de tiempo Y ahorita aquí Hay muchas partes Donde hay Grava o arena Que de hecho aquí Como pueden ver Miren Ahí está un pinche Voladero Ahí podemos encontrar Ya sea arena suelta O gravilla Algo así Entonces Pues vamos a ver qué rollo Ahorita Nos vamos a meter ahí Al subterráneo Ahí donde Donde cocinamos Marihuana Digo Este droga Pues así nos mantenemos nosotros Pues no la se crean La raza es pura curiosa madre Hay un gato mario La verga La verga Aquí nos venimos a meter aquí Watchen Watchen Para que chequen el dato Aquí hay Material Ahorita vamos a ver Chavita Ezer Que da el punto bueno Si el material no sirve O no nos sirve Ahorita vamos a ver Vamos a andar checando Aquí el dato Y si en caso de que no Ahorita vamos a buscar más Para allá Para enfrente En caso de que no No va a meditar ir a otro lugar Tal vez Ahorita vamos a ver raza Así que sígueme el video No se despeguen Aquí hicimos una parada Ah que una parada Se escucha raro no Jajaja Pues hay empleados aquí En los ranchos se acostumbra Yo creo que mucha gente Y sabe no Las norias Aquí sacan Machinagua A la verga Escucha eco Está bien hondo Está mal No sé si se alcanza a ver Pero Mira el reflejo Nomás para arriba Pero está bien hondo Está mal mide Un chingo de metros Y aquí A donde está el agua Más o menos Se miran como unos Veinte metros Más de veinte metros Y quién sabe cuánto tenga Más para abajo Aquí no estoy encapuchada Plemachin Porque estamos en el solazo Andamos buscando material A ver qué rollo Y no encontramos Pura tierra Para chingar Aquí son tierras Plemachin Pero pues Quién sabe Quién sabe Ahorita veremos Luego tenemos que buscar El cemento Es complicado Como les digo Cuando se tiene que grabar Y trabajar Perdón En un rancho Es complicado Para conseguir las cosas Tienen que prepararse más Pero bueno Ahorita seguimos grabando Plemachin Continuamos Así se gana la vida Plemachin Tenemos que buscarle De cualquier manera Continúen viendo el video Plemachin Chequen Plemachin Aquí traemos un chalán Un ayudante Pero no quiere hacer nada El puto Y nomás anda arriba Bien a gusto Bien concho Mira se volvió Se colgó Se colgó el teléfono Aguachin a raza Ahí se mira Que está colgado Mira Mira Ahí está el pinche Chapolin Anda ahí Pero suéltate Ahí está Y acá traemos otro chalán Este morro que está acá Se va a pegar La peor putiza De su vida La neta No se va a querer levantar Una pinche semana Este loco Pero bueno Ya mucho bla 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 Hay que ponernos a trabajar Ahora sí Ánimo a raza Aquí está bien a gusto Está bien a gusto el viejón Vamos a ver Qué rollo chavita ¿Cómo anda? Andamos bien a soleadones Parece el chavo locho Así con el de cachuchona esa Pues sí Pues un gran personaje Un gran personaje ¿Se acuerdan del video que le dijeron Que se parecía a un Ramón? Está curado o no? Está bien Está bien Está curado Le va Pues aquí venimos Seguimos trabajando todavía Pero Cabe aclarar que ahorita Ya es el último viaje Que vamos a hacer Vamos por más gravilla Para Ahorita ya no vamos a trabajar No vamos Vamos a ir Este Vamos a ir a A traer más gravilla A cargar más Para dejarlo para mañana Porque la neta Ya nos cansamos Ya hicimos lo que teníamos que hacer El día de hoy Vamos a traer esa marca Que les digo Para dejarlo listo para mañana La neta ya Andamos cansados honestamente El sol estuvo muy fuerte Y el material que estamos trabajando Ahorita es Es difícil Es fatigoso Para trabajarlo pues Porque no es No es el mismo material Que utilizamos allá en Kulich Este Es diferente Pues esta gravilla Se acaba de aquí mismo Estos mismos terrenos pues Entonces pues ya Vamos a Por el último Viajecito Y ya Para dormir Para descansar No pegarme hace nada Porque hay que hacer nada Porque si no Imaginamos andar valiendo camote Así que pues ahí vamos Venimos aquí por el caminito Ya se está oscureciendo De hecho ya son Como las 6 Feria 6.55 Y pueden ver Ya van a ser las Las 7 Casi Mira hay unos chapulines Como que están uno encima del otro Como que están pegando un palenque Ahí Ahí si Se alcanzan a ver Mira Mira A ver Ahí están Están uno encima del otro Están pegando Ya se la sabes Un buen palenque Los viejos Hay que ser crías Pues Hay que ser hijito Ni modo Todos le buscan de su manera Pero bueno Como que no llegue otro Y chapulineo Porque está cabrón Y ahí va a ser literal chapulineo Así que bueno gente Me despido Y nos vemos En la próxima toma Del día de mañana Así que Continuamos Están incompetentes Mira voy a echar Los chelanes Que traigo ahora A ver Para que comiera un caldo de camarón Vamos a ver Ustedes a los viejones Ella Verga Ay Buenos días Estamos Un sábado Ya es otro día Andamos despertando Bueno yo voy despertando Bueno desperté hace rato Pero Ya me levanté Por ahí anda chavita Por ahí anda chavita De gorra gris Venga mi primo Aquí anda un perrito Esto para allá wey Esto para allá wey Esto para allá Esto para allá Andan cagando el palo loco No me deja ponerme los tenis Raza Es bien temprano la neta Son como las 6 7 6 y media 7 Están alterados estos locos Andan picados los wey No raza les digo Se pican se pican se pican Les digo Te vamos a echarle chingazo Lo que me gusta de aquí del rancho es que Aquí como unos 50 70 metros Esta es la carretera Donde pasan Traileres y todo Les madre Camiones de transporte Y todo eso Se escucha El ruido Cuando estás dormido A madrugada Se escucha el ruido Los carros Los transportes Los trailers Y Y está curado pues Bueno ahí está Un rato estamos A pegar una desayunada Y después de eso A seguir le echarle chingazo Bueno ya vamos a echarle chingazo Porque ya me pongo tenis No me pongo una camisa Y cierro pariente Te le robaron dos a ti? Pero digo yo que chulada Que le dan la sombra Y ya vamos Estamos llegando A la ciudad grandísima De Huamuchi Vendimos un mandadillo Acá por Unas cosas de mi primo Ya va a ser el final De este video Plebes La neta El día de ayer Nada más les alcanzé Y grabé el último clip Que pueden ver Que fue Fuimos por último viaje Para chambear El día de hoy temprano Terminamos Bien cansados en el soleado Pero terminamos Que gracias a dios Y aquí va un carro Y aquí va un carro bien Pasadito de verga ¿Qué hace? Pues nos despedimos de este video Por 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 Hoy Se le trabó la lengua El viejo Pero bueno gente Aquí es mi primo Se va a volar la caseta de cobro Y así se va a hacer La noticia de cobro Bye Chavita agarra cura No pues Valeo madre Nos agarramos la caseta de cobro Porque no traemos dinero Fuimos a trabajar Y no nos pagaron A ver Ni modo que nos sigan Pero bueno gente Aquí vamos en carretera Vamos para Culiacán Ahí si lo siguen Es una broma Nada mal